Para continuar aprendiendo estos conceptos claves en programación, entonces necesitamos conocer algo que son los arreglos. ¿Qué es un arreglo? Es una posición en memoria que me va a permitir guardar una variable en memoria que me va a permitir guardar muchos espacios, muchos valores distintos. Voy a colocar un ejemplo en el tablero. Entonces podríamos crear una variable que se va a llamar A y esta variable va a ser un arreglo de una dimensión. Solamente vamos a tener valores en un solo listado, n valores. Podríamos tener acá un 2, un 4, un 2 otra vez, un 1, así sucesivamente la cantidad de números que nosotros quisiéramos guardar hasta puede ser otro 2, otro 1 y así sucesivamente. Y esto va a ser una red. Imagínense que es una bolsa y que cada vez que yo genero un número nuevo lo puedo guardar. ¿Cómo así esto? Entonces si yo llego y guardo y voy a crear de una manera randómica un número y lo voy a decir a mi variable un random que va a ser de 2 a 4 entonces voy a poder tener lo siguiente. Voy a decirle a mi variable que ejecute el random, hágalo una vez y cada vez que haga esto entonces lo vaya a guardar en esa bolsa. En esa bolsa va a colocar de una manera ordenada cada uno de los números que van apareciendo. Entonces puede ser 2, 3, 4, otro 2, 3, otro 4, 2, 2, etc. Ahí pueden ir muchas cosas, solamente que lo va a hacer de una manera organizada. Y para esto entonces necesitamos conocer una función muy importante en el tema de los arreglos que es la función push. Al arreglo, con un punto seguido, doy push de un valor que estoy generando. Bien puede ser este random. Cuando doy esa función push, él la va a guardar en el lugar donde nosotros queremos y en la manera ordenada. Entonces, esta forma de explicarlo es algo que se inicia para poderlo entender pero lo mejor es poderlo programar y poder ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar las posiciones en X y en Y en dos variables distintas, tipo arreglo para después dibujarlas en pantalla y poderles hacer el efecto de que a esas posiciones cambien la intensidad de luz que tiene cada uno. Entonces vamos a verlo de inmediato en brackets. Muy bien, estamos en nuestro programa, el que habíamos trabajado anteriormente donde estamos dibujando todos los puntos y es una muy buena forma de poder hacer un cielo estrellado pero queremos darle más dinamismo. Entonces vamos a crearlo a través de un arreglo. Lo primero que vamos a hacer es crear dos variables tipo arreglo que van a ser la posición X y la posición Y. Entonces para crear una variable tipo arreglo utilizo la misma palabra var le digo que va a ser posición, estar, va a cambiar, estar, post, X y esto lo voy a hacer igual a un arreglo vacío. Para los arreglos lo manejamos con llaves cuadradas. Lo mismo un var, estar, post, Y para estar, post, Y y va a ser igual a un arreglo vacío. En este momento solamente hemos creado las variables que necesitamos. A continuación entonces vamos a trabajarlo ya directamente en nuestro setup. En el setup vamos a colocar aquellos puntos que son necesarios para poder crear nuestro arreglo. Entonces como vamos a colocar varias veces en esa bolsa, en ese arreglo, los puntos necesarios entonces vamos a utilizar la sentencia FOR. En este punto no voy a dibujar, voy a quitar esta sentencia FIELD voy a quitar esta elipse todavía no la voy a dibujar y voy a utilizar el siguiente comando que es start post X punto push y ese lo vamos a hacer igual a nuestro valor start post X punto push y entre paréntesis vamos a colocar el valor que queremos añadirle a esa variable start post X a ese arreglo. Entonces vamos a colocarlo random desde cero hasta el ancho de pantalla vamos a utilizar lo mismo y lo vamos a colocar para start post Y start post Y push random desde cero hasta el alto muy bien en este punto del programa todavía no estamos dibujando nada no podemos ver que efectivamente se esté realizando y acá vamos a aprender algo nuevo acerca de la depuración de los programas utilizando Google Chrome y es una sentencia la cual vamos a mostrar en nuestra consola de Google Chrome los valores que almacenaron alguno de nuestros registros esta sentencia es console punto log y vamos a colocar la variable que hemos creado start post X coma start post Y muy bien vamos a ejecutar el programa en el espacio de P5JS no vamos a observar nada pero en la consola de Google si lo vamos a ver estamos otra vez en nuestro programa vamos a dar clic derecho y vamos a dar inspeccionar en el momento en que damos inspeccionar nos aparece unos elementos de programación importantes en la parte de desarrollo web y acá vamos a tener de fuera de los elementos vamos a tener algo que se llama consola y es lo que vamos a observar hago clic clic y me está mostrando que en la parte superior tengo un array de mil valores en cada uno vamos a ver qué valores tenemos porque tenemos dos arreglos uno va a ser la posición X con los valores que tenemos y la otra va a ser la posición Y con los valores que tenemos si se dan cuenta Google Chrome los organiza y me dice los valores que van desde el 0 hasta el 99 y así consecutivamente vamos a ver solamente los del 0 hasta el 99 y nos damos cuenta que tenemos un listado de puntos que ya están almacenados en memoria y los cuales vamos a poder ver estos serían los correspondientes a los puntos para la posición X y en esta posición vamos a tener los puntos para la posición Y entonces ya nos damos cuenta que son aleatorios están en diferentes lugares de la pantalla y con estos dos puntos vamos ahora sí a poder dibujar en los puntos en el cielo estrellado regresando entonces de nuevo a nuestro programa vamos entonces a trabajar que vamos a necesitar este background como lo vamos a dibujar varias veces vamos a necesitar de nuevo que esté nuestra función draw organizando el código entonces ahora vamos a colocar un recorrido de este programa ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar un for de una variable j que va a ser igual a 0 vamos a colocar j menor que la misma cantidad de puntos que tenemos aquí de nuestras estrellas la misma cantidad de estrellas entonces voy a crear otra variable que se va a llamar total stars esta sí va a ser una variable numérica no voy a generar un arreglo entonces voy a colocar en este punto en el setup voy a decir que total stars va a ser igual a 1000 y aquí donde tenía este 1000 voy a cambiar por total stars y al igual en este for que estamos trabajando para dibujar nuestras estrellas voy a colocar también total stars y j++ muy bien entonces ya tenemos esto vamos a dibujar nuestras estrellas cada vez que se ejecute las va a ir dibujando entonces vamos a colocar como primera opción un film vamos a dejarlo de color blanco de 255 no queremos que tenga stroke nuestro círculo entonces vamos a colocarle un no stroke y por último entonces vamos a dibujar nuestro círculo star ellipse y vamos acá a colocar algo muy importante y es que vamos a recorrer aquellos arreglos que hemos colocado vamos a recorrer cada uno de los valores en orden vamos a empezar desde la posición 0 hasta la posición 1 en este caso vamos a colocar entonces ellipse punto star post x y entre llaves cerradas y entre llaves cerradas cuadradas vamos a colocar j en ambos casos es j acá me confundí ya lo coloqué lo dejé bien y por último entonces vamos a colocar un random que va a ser entre 2 y 6 píxeles vamos a ver qué sucede hasta el momento en nuestro programa muy bien ahí ya tenemos estrellas que están cambiando de como de color están con el mismo color pero están cambiando su tamaño constantemente dando el efecto de que están cambiando o cambiando su intensidad de luz también podríamos cambiar la intensidad de luz si colocamos en el fill un random entre un valor un poco más claro que el blanco un poco más oscuro un tipo gris y un blanco total entonces vamos a hacerlo para ver cómo cambia nuestro programa solamente tendríamos que cambiarlo aquí en el fill colocar un random que va a ser entre 230 y 255 vamos a hacer ese random entre esos valores para que alcance a notarse un cambio de tonalidad entre las estrellas muy bien ya tenemos entonces dibujadas nuestras estrellas nuestro cielo estrellado sé que este concepto de los arreglos es un poco más complejo pero quería mostrarlo porque me parece que es una buena opción para poder dibujar todo nuestro juego completo en futuros cursos vamos a hablar mucho más detalladamente para que puedas entender estos conceptos de una forma mucho más clara del tema de arreglos y de muchas más cosas que vamos a trabajar en programación entonces los espero en el próximo video vamos a arreglar ahora nuestro extraterrestre y vamos a ponerlo en este cielo para poderle dar más dinamismo y más vida a aquel dibujo que hicimos antes en these o no es y Gracias por ver el video.